En este momento, voy a tener la oportunidad de hablar con... Sí, hoy también, ¿eh? ¡Aló! Al final, el pelado diabólico este, que tanto se jacta de ser el rey de la gestión, no supo organizar bien ni siquiera las elecciones. Es una locura. Organiza mucho mejor Carina Millet y todo. Pero bueno, yo igual lo quiero, Horacio. Pero si no fuiste capaz de chequear unas impresoras de porquería. No te me vengas a hacer el Steve Jobs después. Bajate el poni. Fue por eso que no lo dejamos elegir el búnker. Porque iba a comprar mal los globos, en lugar de amarillos los iba a comprar celestes. En lugar de imitar al mago Sindieta, iba a imitar al mago Capria. En lugar de canciones de Chano iba a poner de Manu Chao, que es zurdo como Roy Cortina. ¿Cómo va, Mauricio? ¿Cómo tiene preparado...? ¿Estamos al aire? Sí, claro. Bueno, acá me ven trabajando por la unidad. Por la unidad, claro. Estamos básicamente a la unidad. Lo más importante. Es así. O somos el cambio o no somos nada. ¿Le gustó? Muy bien. Igual sea Horacio o sea Patricia, hay que apoyarlo porque lo que se viene va a ser muy duro. Y no lo quiero escuchar después al doctor Nelson Castro a los 15 minutos de nuevo gobierno, escandalizándose porque le aumentaron el gas al club pirulito de González Catán. O hacerle nota a los abuelitos que ya nos pueden pagar la luz. Aguantemos por los dos un año y medio o dos, como hicieron con Alberto. Que el primer año largo lo trataban como el prócer, el rey de la cuarentena y el encierro, un salvador de la patria, un científico, un sanador, el rey de las filminas. Hagan lo mismo con el que venga. Bueno, ¿qué va a ser? Gana Horacio la interna, gana Patricia, se va a colocar en el medio Mauricio Macri como primus inter pares, va a fomentar la unidad. ¿Cómo va a ser? No sé, la verdad estoy viendo Peaky Blinders ahora. Veremos, veremos. No me pidas una definición ahora, es muy difícil. Sí, digo, pero bueno. Saludo a Seita, el paseador de perro, como dice el humorista mi juez. Sí, una de las frases más fuertes. Un día lo pasea a Laustó, al otro día Horacio, al otro día Schiaretti, todos los Bondi lo dejan bien. Una de las frases del día fue la de este señor Mauricio Macri fuerte, ahí contra Seita, por supuestamente haber violado la vera en unos mensajes que seguían llevando. Haciendo sucio, hacer chanchadas, pero bueno, chanchadas hacíamos con Cristín Lagarde, que estaba enamorada de la Argentina, pero era lindo eso, por lo menos estaba lo que fue la cumbre del G20, ¿te acordás lo que fue eso? En el Colón. Que lloró, usted lloró, usted lloró. Sí, se puede, sí, se puede. Cuatro años después, veamos un tiro de pie, bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias, Mauricio. Lo sigo viendo, ¿eh? ¡Nos inundamos! Gracias, Mauricio. Gracias.